La empresa de Copestel, caracterizada por los servicios de soluciones tecnológicas, es beneficiada por la aplicación del proceso de bancarización. La bancarización para Copestel no es algo nuevo, porque ya Copestel hacía uso de todos estos servicios bancarios que el sistema financiero nuestro ofrece a las empresas. Copestel desde el 2015 utiliza el Virtual Bandé, a través del cual hace sus operaciones de forma electrónica desde las oficinas de aquí mismo de finanzas. En medio de la pandemia abrimos las tiendas online, a través de las cuales nuestros clientes podían comprar a través de la plataforma de pago en zona. Copestel ha sido abanderada de los pagos electrónicos, la particularidad de la bancarización con ventas a figuras naturales. En nuestro caso, desde el año pasado, creamos el código QR para que las personas naturales que vengan a nuestra sala de venta puedan ejercer el pago a través de esta modalidad, sin necesidad de manipular efectivo. Tenemos la ventaja de que cae directo en nuestra cuenta, no tenemos una cuenta por cobrar, que a veces esto es algo que le da problema a las empresas. Y bueno, pienso que ha sido muy ventajoso. Asegurar pagos electrónicos en los servicios del taller de arreglos es demanda. Actualmente hicimos solicitudes también a Fincime para tener POS en nuestros puntos de presencia en los municipios, para que los clientes que vengan a reparar sus equipos también tengan esta bondad de pagar. El POS ofrece una ventaja, porque la persona natural que no posea, por ejemplo, un móvil, puede pasar su tarjeta magnética. De igual manera, solicitamos a Etexa el servicio de transfer móvil, también a través del código QR. Ante la situación energética, hay ofertas. Hay productos que sí vienen dirigidos, por ejemplo, productos que vienen por el programa de ahorro energético, que esos sí son directamente a la población, o sea, para personas naturales. Está el caso de las lámparas LED de 9 W, de 18 W, los bombillos de 9 W, que bueno, se le han estado ofertando a la población. Los servicios de Copestel ya reciben los beneficios de reordenar los flujos financieros. Garantía de calidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.